Muy buenos días con todos, en este momento vamos a dar inicio a la clase de lengua y literatura del tercero bachillerato de la semana 2. Empezamos con los temas. La unidad 1, los temas y los temas que vamos a ver son literatura en el siglo XI, la poesía, los textos ecuatorianos del siglo XX y la generación decapitada. Esto es muy interesante. La poesía, vamos a identificar que es un género literario largamente cultivado en nuestro país, en este caso vamos a hablar de Ecuador, y que han nacido muchos y muy buenos poetas, de los cuales vamos a hablar de algunos de ellos en lo que es esta clase. Entre ellos se encuentran José Joaquín del Medo, Dolores Ventimita de Galindo y Julio Salto en Vida. En el módulo se encuentran algunos más, en este caso hablaremos de ellos principalmente. También los textos ecuatorianos en el siglo XX, en el marco histórico y cultural, en los que se fueron producidos, en este caso lo que se conoce como la generación decapitada. Estos son conocidos debido a que fueron cuatro autores que tuvieron un deceso bastante jóvenes. En este caso ya vamos a ver las edades que tenían, en el cual ahora se considera como una edad extremadamente joven, una edad de inicio de lo que es la vida y adulta, pero en ese tiempo a esa edad ya tenían grandes lazos, a esa edad ya tenían grandes escritos. Y por último vamos a ver la fase del aprendizaje, en el cual vamos a ver tres preguntas basadas en lo que aprendimos el día de hoy con el fin de que puedan retroalimentarse de esta información. Empezamos. La poesía. La poesía, como les comenté, es un género literario largamente cultivado en el país. En Ecuador han nacido muchos y muy buenos poetas. Las corrientes literarias que surgían en Europa solían llegar con retraso a nuestro país, porque en el siglo XIX las comunicaciones no eran tan rápidas como hoy en día. Además, la ubicación geográfica de nuestro país hacía que el contacto con Europa fuera demorado, que quiere decir que por ejemplo, ustedes saben, lo que es tecnología, actualmente tenemos un retraso de 30 años en comparación a países del primer mundo. Y eso que ahora las comunicaciones son directas, tenemos internet, tenemos por ejemplo, existen envíos que son desde por ejemplo Estados Unidos, desde Rusia, desde Japón, desde España, hacia Ecuador. Pero aún así la tecnología que tenemos acá no se compara con la que tienen acá. No en todos los aspectos, pero sí en varios que se puede identificar. Por ejemplo, la conexión. Ustedes saben que hay muchas zonas dentro del Ecuador en la cual la conexión es muy baja. En la ciudad de Cuenca, por ejemplo, la conexión, lo que es la red, la señal es extremadamente baja, incluso en el centro. En la ciudad de Ambato, por ejemplo, igual en las afueras, en parte de las montañas, a veces no hay señal ni conexión. De igual manera, en lo que es Quito, en todas las ciudades, la gran mayoría suceden cosas así, por no decir en todas, mejor dicho. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en las partes donde existen población, existen redes, con el fin de que la gente pueda comunicarse. Y esto lo logran a través de sistemas tecnológicos que les permiten llegar a esta edad. En este caso, esos sistemas tecnológicos no los tenemos porque son extremadamente caros para nosotros, de poder importarlos como país. Y eso ya es un retraso tecnológico. Vamos a tecnología, bueno, en celulares, pues estamos a la par, dado que es algo de comercio diario, que es algo de comercio de año a año que se va actualizando. Pero si vamos, por ejemplo, a sistemas operativos, si vamos, por ejemplo, a lo que es educación, esto de la virtualidad fue un plus ahorita que pudimos ya tener, mejor dicho, empresas del primer mundo pudieron acercarse a lo que es Ecuador para poder permitirnos tener estas redes, por ejemplo, Teams, Zoom, WhatsApp, de una manera más actualizada. Esto es algo que si las empresas del primer mundo no lo ven como que relevante, simplemente no lo hacen. Entonces, imagínense si eso sucede ahora. ¿Qué es lo que pasaba en ese tiempo cuando tenían que llegar en barcos con ciertas, no sé, ciertos materiales que nos servían para ser tecnológicamente competitivos? Porque todo es tecnología. Entonces, incluso en la poesía no había un argumento, o tal vez, por ejemplo, no había una inspiración basada en la inspiración que ya tenían ellos porque era un país más desarrollado, mucho más desarrollado. Eran regiones mucho más desarrolladas. Entonces, cuando venían acá, traían lo que podían y en base a eso nosotros, como ecuatorianos, nuestros ancestros, se hacían lo que podían. Y es por esto que había un retraso tecnológico y también lírico bastante fuerte. Como toda manifestación artística, la literatura también es un medidor y espejo del contexto social, cultural y económico del lugar en el que surge. Algo que es real. Las palabras que se usan, la cultura que tiene un país, define cómo se encuentra su economía. Lamentablemente, nos encontramos pasando en una situación muy complicada. Ustedes pueden ver, la literatura que está totalmente en el país es casi nula, en el sentido de que no hay autores literarios que puedan definirse como cualquier trayectoria o tal vez que conozcamos, que se encuentren en otros lugares. Y esto no porque no existan, sino porque no es como el fútbol. El fútbol, pues, le llega a todo el mundo. El fútbol, la mayoría de gente conoce. El fútbol atrae a la mayor parte de población, pero la literatura no. La poesía no. Ya no. Como en redes sociales, hay TikTok, hay Facebook, Whatsapp, todo eso. Entonces, uno lee frases ahí. Y la mayoría de frases no saben ni quién las dice. Pero en sí lo que es literatura como tal, como premios de literatura, aquí en Ecuador no se conoce tanto. Y eso habla mucho del contexto social que existe. Y es por esto que sí, una de las bases para mejorar una región y una sociedad es la educación. Pero también la educación tiene que ser intervenida de una manera en la cual pueda aportar a lo que es la población. Y también, en sí lo que es la poesía comienza con la Revolución de Quito del 10 de agosto de 1809, donde se proclama la independencia de Quito respecto de España. La literatura no será ajena a este contexto en que los criollos se vuelven protagonistas de esta realidad. En sí, nuestros antepasados empezaron a generar cambios con el fin de buscar la libertad. La libertad no solo se genera en base a emociones, sino también en acciones. Y estas acciones son documentadas por personas. Por ejemplo, en 40.000 años antes de Cristo, cuando se definieron los primeros textos literarios, se evidenciaban pinturas. Antes del texto, hubo pinturas. Entonces, las pinturas, en este caso, quienes se encontraban viviendo en ese entonces, plasmaban su realidad. Pintaban animales como ciervos y se pintaban ellos con lanzas, acabando con la vida de esos ciervos. Eso es debido a que ellos cazaban a estos animalitos. Nosotros igual. En este caso, en el momento en que fuera libertad, libertadores y no libertadores, se encargaron de redactar textos, los cuales permitían saber qué es lo que estaban viviendo. Pero no solo textos a manera de información, sino textos que promuevan esa interacción con el lector, textos que promuevan esa intención, esa emoción. Y cómo se genera esa emoción a través de la poesía. Entre esos tenemos José Joaquín de Olmedo, que nació en 1780, fue de la época colonial. Él es un auténtico representante del criodo. ¿Qué quiere decir? Es un hijo de español nacido en América. Su año de muerte fue en 1847. Un bien nos señala este cruce de ejes. Nace en la colonia, pero muere en la república. Es, por lo tanto, un prócer de la independencia. Una persona muy importante. Dolores Ventimida de Galindo. El 20 de abril de 1875 fue ajusticiado el indígena Tiburcio Lucero. Dolores Ventimida de Galindo escribió una nota en la que criticaba la pena de muerte aplicada hacia él. A partir de esta carta se ganó muchos enemigos que la calumniaron. La presión fue tanta que Dolores dotó por el suicidio. Morió a los 28 años y dejó nueve poemas y tres textos en prosa. Como ustedes pueden ver, 29 años, ahorita uno puede establecer como que es una edad aparentemente joven. Muy joven en la cual para desarrollar tantos textos. Pero para ese tiempo era una persona relevante e importante porque para generar enemigos a través de una nota es porque esa nota llegó a mucha gente. Y lamentablemente esta presión, incluso por el hecho lamentablemente de que la gente consideraba que como era mujer, entonces no tenía como que tales aptitudes que no es así. Entonces, esa presión tan relevante, tan fuerte hacia él, lamentablemente terminó en lo que es un suicidio. Eso es algo muy lamentable. Con el tiempo se ha ido cambiando un poco eso, pero son temas muy delicados. Por último tenemos a Julio Saldunvide, que es un poeta quiteño nacido en 1833. Su padre había sido uno de los fundadores de El Quiteño Libre, que es un periódico que surgió a poco de que se fundara la república y que mostraba una clara oposición a Juan José Flores, que fue otro escritor ecuatoriano. Por este hecho fue, no de baja por así decirlo, fue un poco la mayoría de los que participaron en dicho periódico. De modo que el poeta Julio Saldunvide quedó huérfano cuando apenas tenía un año de edad. Ustedes pueden ver, hay muchos casos en los cuales para que un poeta sea exitoso, sea exitoso o exitosa, la tragedia es una de sus más grandes virtudes. Es lamentable dado que las experiencias es lo que genera de un poeta lo que es. Textos ecuatorianos del siglo XX, en el marco histórico-cultural, en los que se fueron producidos la generación decapitada. Fueron conocidos así a un conjunto de poetas, en realidad cuatro poetas, que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX tuvieron un deceso muy jóvenes. Ellos fueron Medardo Ángel Silva, Arturo Borja, Ernesto Borja y Cala del Camaño, y Humberto Fierro, son cuatro. La obra poética de estos autores se caracteriza por una notable influencia del modernismo de Rubén Darío, más aún de las raíces mismas de este movimiento, el simbolismo y el paranasianismo francés. Entonces, estas cuatro personas, estos cuatro poetas, tienen una influencia muy grande por parte de Rubén Darío en el modernismo. Se les conoció como la generación decapitada por el hecho de que todos estos poetas tuvieron un deceso a muy temprana edad, y aquí vamos a ver esto. Silva, a los 21 años, Borja, a los 20 años, Fierro, a los 39 años, y Nuevoa, a los 38. Dos de ellos, lamentablemente, terminó en lo que es el suicidio. Entonces, es por este motivo que se les conoció como esta generación, generación decapitada. Nació a mediados del siglo XX, cuando algunos periodistas e historiadores ecuatorianos decidieron nombrarla al notar las similitudes poéticas entre esos autores. Como los cuatro, se conocían entre ellos, por cierto. Como los cuatro tenían esta influencia notable de Rubén Darío, es por este motivo que su poema, su poesía, su historia, su arte, era muy similar entre ellos. Cuando los historiadores se dieron cuenta de esto, los periodistas de la época se dieron cuenta de esto, les dieron ese nombre. Entonces, es por este motivo que tal vez incluso ellos también tuvieron un deceso a muy temprana edad, dado que las situaciones eran extremistas en el caso de oposición. Ahora vamos a la parte que es el aprendizaje. Vamos a ver qué hemos aprendido hoy. ¿Con qué evento inicia la poesía en Ecuador? Una. A. Con la Revolución de Quito. O B. Con inicios de la Real Audiencia de Quito. Como podemos ver, la poesía surgió con la Revolución de Quito del 10 de agosto de 1809. Entonces, la respuesta es A. Con la Revolución de Quito. Segunda pregunta. ¿Qué poeta fue dado de baja por mostrar oposición a Juan José Flores? José Joaquín Dolmedo, Dolores Ventimida o Julio Saldón Vide. Como pudimos ver, es Julio Saldón Vide. Y por último, ¿a qué se debe el nombre de la generación decapitada? A. Los poetas fueron decapitados. O. B. Panecieron a temprana edad. En este caso, como pudimos ver, con la edad que tenían 21, 20, 39, 38 años, es porque su deceso fue a temprana edad. Esto es muy importante que tomen en consideración, dado que incluso cuando sean los exámenes se pueden tomar preguntas de aquí. Vamos a lo que es la actividad. La actividad se encuentra en la página 147. Por favor, en el módulo se encuentra detallado en la página 147 qué es lo que tienen que hacer de actividad. La consulta que tienen que hacer es que sea de fuentes verificadas. ¿Qué quiere decir? No saquen del Rincón del Vago, no saquen de Wikipedia, ni de páginas que encuentran, las primeras que les sale cuando buscan en Google. Sino buscan de alguna fuente que está verificada, que si es posible tenga incluso el origen, o sea, la fuente de la cual se obtuvo esa información, con el fin de que sea algo válido. Dado que hay muchas páginas que, en sí, más que información, lo único que tienen son teorías de personas que crearon esos blogs y colocaron lo que ellos creen. Entonces, por favor, que sea de fuentes verificadas, puede ser realizada a mano computadora, debe tener el encabezado de la institución, que ustedes saben, el nombre de la institución, Unidad Educativa PCI Japón, sus dos nombres, dos apellidos, el curso en el que se encuentra, en este caso, tesoro bachillerato, el número de la semana en la cual es el deber, semana 2, la fecha en la cual realizan el deber, si lo hacen el lunes, la fecha del lunes, y también tiene que estar el tema y la materia, en este caso, lengua y literatura. En cuanto al envío de deberes, el envío de deberes debe ser a Bienestar Estudiantil, el nombre de Bienestar Estudiantil, a través de WhatsApp. Todos los deberes envían este número, al nombre de Bienestar Estudiantil, a través de WhatsApp. Pueden enviarlo hasta el viernes de la próxima semana, dado que, como ustedes saben, en la clase del sábado pueden enviarse el viernes de la próxima semana. Y, en cuanto a la frase del día, es, el 80% del éxito se basa simplemente en insistir. Los japoneses tienen una frase en la cual la disciplina un día vencerá la inteligencia. Es una frase muy importante, porque, como ustedes saben, incluso pueden que conozcan, pueden que conozcan. Hay mucha gente que no solo se considera inteligente, sino que también lo es. Pero esa falta de dedicación hace que no puedan cumplir sus objetivos. Podemos incluirnos, tal vez, en esas personas. Pero el hecho de cada día hacer algo diferente, cada día levantarse para hacerlo, cada día intentar con tal que lograr su objetivo, es lo que hace la diferencia entre alguien inteligente y alguien constante. Porque una persona que se considere talentosa o inteligente no siempre es constante. Pero una persona que es constante y que poco a poco vaya aprendiendo va a ser inteligente y constante a la vez. Y una persona inteligente y constante no le para a nadie. En sus estudios, igual, sean constantes, sean consecuentes, inténtenlo hasta que lo logren, les falta poco. Entonces, lógrenlo y luego busquen otro objetivo y también lógrenlo y poco a poco. Nada se crea de la noche a la mañana, pero pequeños esfuerzos generan un gran resultado. Un excelente día.